Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu, chu. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu. ¿Y si bailamos con una cumbia? Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express, soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu. Cambia el sonido, cambia el ritmo, se viene un rock and roll. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, chu. Soy una taza, tetera, una cuchara, un plato hondo, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu. Desde Córdoba, Argentina para el mundo, ahora bailamos, un cuarteto cordobés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express, soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express, chu, chu. ¡Qué videoazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy Picasso! Si te gustó este video, dale like. ¿Te gustó? ¡Ja, ja! ¡Te encantó! Entonces suscríbete a nuestro canal. ¿Querés saber más? Entonces ingresá en soy solcito punto com. ¡Ja, ja! Si querés productos de solcito, ingresá en tiendasolcito punto com. Seguinos a través de todas las plataformas digitales. ¡Ja, ja! YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, todo. ¡Aaah! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡A volar! ¡Ja, ja!